¡Ay, ay, ay! No sé lo que pasa cuando me besas que me estremezco de cabeza a pie No será porque eres bonita o por tu forma de besar Pero al sentir tus caricias yo me gozo de verdad Mira, qué bonito, siento tus besitos Mira, 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 qué bonito, me gozo con tus besitos Mira, qué bonito, siento tus besitos Mira, 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 qué bonito, me gozo con tus besitos ¡Ay! Y ahí les va de nuevo No sé lo que pasa cuando te miro, no sé lo que pasa cuando me ves No sé lo que pasa cuando me besas que me estremezco de cabeza a pie No sé lo que pasa cuando te miro, no sé lo que pasa cuando me ves No sé lo que pasa cuando me besas que me estremezco de cabeza a pie No será porque eres bonita o por tu forma de besar Pero al sentir tus caricias yo me gozo de verdad Mira, qué bonito, siento tus besitos 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 ¡Ay! Mira, qué bonito, siento tus besitos Mira, qué bonito, siento tus besitos